La adecuada estructura, funcionamiento y movilidad de las planas musculares beneficia a una tonificación adecuada en la zona articular. Esto proporcionando un gran grado de movimiento para estructuras tanto corporales, óseas y articulares. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health. Nos apoyaremos con una liga aproximadamente, la ponemos a la zona de las muñecas, brazos extendidos a partir de la zona del pectoral, presionamos un poco hacia afuera, hacemos presión y tonificación del músculo, subimos por encima de la cabeza, mantenemos y regresamos suave. Movimiento. Mantenemos 3 segundos abajo y realizamos un movimiento 3 segundos arriba. Permitirá la parte de tonificación de la zona pectoral del deltoides y la zona del dorsal. Pisamos ahora la parte de la liga, la mantenemos por abajo de los pies, generando un pequeño triángulo de la zona de en medio, las manos quedan juntas, espalda recta, jalamos a la parte de la barbilla y regresamos por enfrente. Llevamos un pequeño movimiento hacia adelante, a la barbilla 3 segundos y regresamos. Permitirá tonificar un poco la zona del trapecio, estabilizar la zona de cervicales y los homóplatos, abrirlos, expandirlos para poderlos estructurar. Realizaremos ahora con la liga y pisamos la liga con un pie solamente. Agarramos la liga con la parte de supino, hacemos una flexión hacia abajo de la barbilla, realizamos desplante hacia atrás, mantenemos arriba, movimiento en presión. Vamos hacia abajo y realizamos un movimiento en presión para estructurar un poco la parte de la cintura escapular, la rodilla y el tobillo. Mantenemos 10 movimientos en 2 segundos abajo y empujamos fuerte hacia arriba. Continuamos con la parte de la liga, la pisamos a dos pies, generamos un cuadrado, también la agarramos con la parte de los manos. De frente al momento hacia una sentadilla voy a hacer extensión hacia enfrente de los brazos para tonificar la zona del glúteo, estructurar la zona de la columna y también estructurar un poco la zona del deltoides. De frente voy bajando, mantengo y regresamos a frente. Estructuro, movimientos 2 segundos y regresamos a frente. Mantenemos repeticiones de 12 a 15 repeticiones, 2 series solamente. Nos apoyamos ahora en una base estable donde podemos anclar la parte de la liga. La liga queda a la altura del antebrazo y nuestros puños quedan por abajo del pectoral. Piernas más de la anchura de los hombros, semiflexionadas para generar estabilidad. Espalda recta, vista frente, empujamos hacia enfrente, estabilidad y regresamos. La liga nos va a jalar al lado contrario, pero debemos de estabilizar para trabajar cadenas cruzadas de la parte de la espalda. Nos beneficiará a trabajar también la parte del deltoides, parte del pectoral y zona del core. Realizamos 15 movimientos, 2 series. Este tipo de movimientos los puede realizar antes de tu entrenamiento como un programa de prevención y un programa de calentamiento muscular. Te benefician para llegar y lubricar la parte articular y también que tu músculo genere un tono muscular adecuado para la parte de entrenamiento principal. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!